La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Están esperando que hoy en La Milanesa estemos comentando lo que pasó ayer en polémica en el bar, entre Glenda Rodin y Laura Raffo. Pero vamos a decir algunas cosas que tienen que ver con ese entredicho. La verdad, Glenda Rodin toda su vida ha sido mediática, ha sido egocéntrica, le encanta ser primera figura, primera dama, primera todo. Que yo fui edil, yo fui diputada. Fue diputada porque la pusieron en la lista. Vamos a hablar claro, Glenda Rodin no tiene un solo voto propio y eso queda al descubierto siempre, en todos lados. Además, cuando se tuvo que ir del Partido Colorado, se fue del Partido Colorado al Frente Amplio y empezó a ser contratada. Miren la edad que tiene y sigue cobrando, hasta hace poquito cobraba sueldo por contrato, por esto, por lo otro. Vamos, vamos a ser claros y hablar las cosas como son. Por más Glenda Rodin que sea, que se deje de joder. Que no brome, que no brome. Que se vaya a cuidar a los nietos, que se vaya a la casa, que disfrute, que está bien, que no tiene enfermedades. Pero se deje de joder. Y todavía va ahí a enfrentar a Laura Raffo en una forma insólita, insólita. Yo, 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 yo fui dos veces, yo fui edil, yo fui cosas, me está faltando el respeto. Mirá, desde acá tenemos que felicitar a Laura Raffo. ¿Saben por qué? Por la educación que demostró. Porque se dio cuenta que era una señora grande que estaba diciendo cualquier estupidez, cualquier bolazo, le venía bien y decía bien. Y terminó diciendo un disparate todavía y mostrándole el hacha. Porque cuando terminó diciendo, lo que yo sí sé es que no vas a ser intendenta, demostró lo que fue hacer ahí a enfrentar a Laura Raffo. Un mandadito, nada más. Una pena que una señora grande haga ese tipo de papelones. Reitero la felicitación a la señora Raffo que se contuvo. Esto mostró realmente que es una persona educada, de buena familia, educada, que no quiso entrar en una polémica desagradable cuando fue prácticamente agredida por Glenda Rondá. Otro orden de cosas. Y ya para el final sobre este tema. ¿Laura Raffo pagó para ir a polémica en el bar? ¿Por qué es la segunda vez que la llevan y le hacen el programa para ella? O sea, todos son preguntas a ella. Una entrevista en polémica en el bar. Eso no es polémica en el bar. Eso es una entrevista paga a Laura Raffo. Centro, 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 arriba, arriba. Y hablaba, monopolizó el programa. Los que miramos polémica en el bar, queremos ver polémica en el bar. Con todos. Polémica de varios temas. No, todo, todo sobre Laura Raffo. La verdad que si van a hacer un programa partidario para quien pone un puñado de dólares, le hacen un programa para ellos, no se puede dar más polémica. La verdad, no es así. No es para que vaya un político candidato y haga del programa un programa partidario. Levantándole centro y ella hablando y hablando y hablando como un pororó. Eso no es lo que queremos ver. Queremos ver polémica en el bar realmente, que es una muy buena idea, un buen programa y tiene excelentes integrantes ahí. Pero entrevistas partidarias a una candidata, no. Para eso vamos al comité de Laura Raffo para escucharla. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. La verdad de la milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Chao. Chao. Gracias por ver el video.